¡Guau! Firme, firme, firme. Estuvo buenísimo, buenísimo. No sabía que a los tallarines verdes le decían fettuccine al pasto. Pesto. Pesto, eso mismo. Sí, riquísimo, riquísimo. Cocinas bien, ¿ah? Bueno, no los hice yo, los hizo la doméstica. ¡Ah! Felicítala de mi parte. Charito también hace unos tallarines verdes buenazos. Es un cerrazo de tallarines, un huevo frito encima. Así, bien, taipá. ¡Ah, mira! Resultó una innovadora culinaria. ¿Ah? No, olvídalo. Gracias por venir. De nada. La pasé muy bien. Yo también. Bueno, ahora sí me voy a chambear. El chátel me llama. Nos vemos. Chau. Chau. Pepe. ¿Ah? Te llamo después. Ay, Pepe, qué efusivo. ¿Yo? Pero si yo no me lo esperaba. Qué guardadito te lo tenías. No sabía que tenías esas intenciones conmigo. Yo tampoco. Es decir, no tan pronto. A la pitrimite, pero estuvo buenazo, ¿no? ¿Otrito? No, seas goloso. Estuvo lindo, pero ahora, low profile. ¿Low profile? Ay, qué bien que nos intentemos. ¿Qué fue eso? Mira, Susu, yo no tuve la culpa de lo que pasó anoche. Tú no debiste venir sola. Yo hice lo imposible por salir, pero Pepe estaba vigilándome y de ahí aparecieron esas chicas y... ¿Puedes dejarme sola? ¿Ya? ¿Está bien? Por tu culpa va a ser un rato horrible. Ese tipo me agarró de la cintura. Yo pensé que eras tú que estaba jugando, pero cuando volteé... Fue horrible y todo por tu culpa. ¿Pensaste que era yo? No quiero volver a verte. Siempre me traes problemas. Aléjate de mí. Esto se acabó. No sé en qué estaba pensando. Adiós para siempre. Susu, perdóname, yo no sabía que... ¿Así te agarró? Sí. ¿Y te cogió muy fuerte? Sí, muy, muy fuerte. ¿Y sentiste miedo? Sí. Sentí mucho, mucho miedo. Ahora me vas a escuchar. Soy yo quien pone las reglas. ¿Entendiste? Sí. Sí, tú... Tú eres el que manda. Tú eres el más fuerte. Soy tan frágil en tus manos. ¡Bravo, bravo, 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 bravo! ¡Bravísimo, bravísimo! Muy bien, ¿ah? Muy bien. ¿Qué besito? Pero siga nomás, por mí no se preocupe. Siga, 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 siga. Muy bien, ¿ah? ¡Bravo, bravo, 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 bravo! ¡Bravo! ¡Eres un mañoso, un aprovechador, un enfermo, un degenerado! Y tú, tú eres una aprovechadora. No es lo que tú crees, Pepe, eso es lo que eres, una aprovechadora. ¿Ah, no? ¡No, por supuesto que no! Tu amiguito cada vez que me besa se me tira encima y yo ya no sé qué hacer. ¿Qué? Eres tú la que se me tira encima y a mí me da asco. ¿Cómo crees que me siento cada vez que me besas, ah? Te juro que la próxima vez que me beses... ¿Qué, qué, qué? ¿Y no me vuelvas a besar con tus pinquilabios horribles? ¡Ordinario! ¿Y a ti qué te pasa por qué me miras con esa cara? ¿Qué tienes? Pepe, a mí esa mujer me da náuseas. Sí, me parece horrible, pituca, engreída, desabrida. Sí, y tú sabes mi gusto, Pepe. Tú sabes que me gustan las que tienen color, las que son sabrosas, carnosas, con sabor nacional. Pepe, tú sabes perfectamente eso. Tú me conoces, hombre. Sí, pues Pepe, es verdad. Me gusta la Susú. Mira, si a ti te molesta que Susú y yo tengamos nuestras cositas, yo la dejo en una. Porque para mí la amistad es lo más importante de todo, es lo más grande, es lo más grandioso. Y de verdad, no está molesto conmigo, ¿no? No, ¿cómo crees, hermano, que vas a estar molesto? ¡Por supuesto que estoy molesto contigo, Tito! ¡Pero por idiota! ¿Cómo te vas a meter con esa loca, pues, hermano? A Susú le falta un tornillo, no hay hombre que la aguante. Tú y Susú en una relación, no seas malo. Aguanta, 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 aguanta. Oye, oye. ¿Y a ti quién te ha dicho que Susú y yo tenemos una relación, ah? Habla causa, esta noche nos vamos de casa, de esta noche ya no vas.